En el mismo acto, acompañado por las marchas interpretadas por la banda de música Amando Herrero y celebrado en la Iglesia de La Palma, se procedió a la entrega de La Palma a Cofrade, distinción que el Consejo Local otorgó este año a Miguel Ángel Delgado Rubio. La andaluce, ante el reciente fallecimiento de Juan José Jurado, manifestó que aún no hace una semana que falleció Pepe Jurado, uno de los pilares sobre los que se cimentó el resurgimiento de la Semana Santa Algecireña, dejando en nuestros corazones un vacío imposible de llenar.